En la delantera por el centro señor Domingo, por fuera Winfall más abierto, Capitón por los palos, a cuarto distancia Salsa Diabla toma el primer lugar. El segundo puesto, Winfall por fuera, tercero señor Domingo, cuarto a cabeza Capitón en el quinto Black Cry. El sexto Doña Irma, séptimo Lady, crece el octavo Minilla Guapa en el noveno, me acuerdo clarito. El último sin comentario, comienzan a girar las curvas, Salsa Diabla con cabeza sobre Winfall. El tercero a cuarto y medio, Capitón por fuera, cuarto a dos, señor Domingo, el quinto Black Cry. En el sexto lugar, Minilla Guapa están entrando a la derecha Winfall en la delantera. El segundo Salsa Diabla, por los palos, el tercero Capitón, cuarto señor Domingo, el quinto Black Cry. En el sexto Minilla Guapa, séptimo sin comentario, por los palos, el octavo Doña Irma, noveno Lady Cris, enfrentan los 200. Sigue la delantera Winfall por fuera, Capitón al segundo, comienza a cortar distancia en el tercero señor Domingo. Igual a distancia, 100 metros finales, va por el centro, igualando señor Domingo, saca ventajas sobre Winfall. Tercero Capitón, cuarta Salsa Diabla, por los palos, señor Domingo, dos cuerpos y gana señor Domingo. Segundo Winfall, el tercero Salsa Diabla, cuarta, por atrás, el quinto Salsa Diabla, efectos sin comentario, se pide un acuerdo clarito. En los últimos lugares, Minilla Guapa, Doña Irma y Lady Cris.